Señor presidente, por favor, ayúdenos. Es el pedido de la suegra de un agente penitenciario en Ecuador. Ella y otros parientes se reunieron frente a la gobernación de la provincia andina de Cotopaxi para exigir respuestas al gobierno sobre el estado de salud de 170 agentes penitenciarios y personal administrativo retenidos contra su voluntad en varias cárceles. No sabemos si está muerto, está vivo, por favor. De los agentes secuestrados ni de numerosos internos hay información desde hace cinco días, según las familias. Ellos permanecen en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y otras seis cárceles. Sí, aquí me han dicho que están detenidos los guías. La policía nos dice que ahorita no hay libertad para nadie, que tenemos que esperar. Los secuestros en las cárceles tienen lugar en medio de la peor crisis de seguridad que ha atravesado el país andino. En las últimas horas se han intensificado las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y la policía. Mientras tanto, se espera que Estados Unidos confirme la próxima semana la visita de altos funcionarios estadounidenses luego de que lo anunciara el vocero del Departamento de Estado. El gobierno de ese país busca priorizar la asistencia en seguridad, como lo confirmó días atrás a la Voz de América el jefe de misión de USAID. Una prioridad que tiene Ecuador en este momento, creo que no es secreto para nadie, es la seguridad ciudadana. Hemos hecho un proyecto donde traemos a la mesa a representantes de los gobiernos locales y a representantes de la sociedad civil y otras personas en los municipios que están más afectados por la inseguridad ciudadana. En las últimas horas el gobierno no ha publicado el número total de terroristas detenidos. Sin embargo, la policía informó de la captura de nueve integrantes de Los Lobos, una de las agrupaciones más violentas. Néstor Aguilera, Voz de América, Cotopaxi.